Contento, hemos estado recorriendo la provincia con la prefecta, agradeciendo a la gente realmente por este primer año de gestión, compartiendo con ellos, un poco retroalimentándonos de qué hemos hecho bien, qué hay que mejorar. Así que bueno, hoy nos tocó Daule, 757 pequeños agricultores de 17 asociaciones, una inversión aproximadamente de más de 3 millones de dólares, que ayudan realmente a la actividad del pequeño agricultor, que al final del ejercicio lo que queremos es que no queden deudados, sino que le quede platita, que pueda ahorrar, que pueda pagar sus gastos. Así que bueno, la prefectura comprometida con el pequeño agricultor, y puedo decirles que pese a los momentos difíciles que vive el país, la situación económica, lo que prometimos en campaña hoy es una realidad, había un compromiso con los pequeños agricultores, así que bueno, ellos saben que hemos dado la cara, no solo en la actividad de ellos como pequeños agricultores, sino también en vialidad, en los caminos vecinales de sus recintos, los hemos visitado, cientos de recintos, Guayas tiene aproximadamente más de 2.000 recintos, 29 parroquias rurales, así que el trabajo es inmenso, hemos recorrido en este año, así que agradecidos, la gente reconoce el trabajo y la inversión que hace la prefectura ciudadana del Guayas. Así que bueno, un saludo de parte de la prefecta Aguiñaga, contentos, hoy nos turnamos, yo estoy por acá, ella en otra actividad, feliz de poder ayudar. Yo vengo de un cantón agrícola como San Morondón, así que siempre lo digo, sé lo que siente el agricultor cuando lo olvida, cuando solo vas a aparecer, papir el voto y desapareces. No es nuestro caso, he aprendido a trabajar, he aprendido a caminar en la ruralidad, y bueno, contento porque sé que la gente es agradecida. Un año de obras, de esfuerzo, de mucho trabajo, de eficiencia de parte de la prefecta Aguiñaga, realmente ella quiere que las cosas salgan bien. Ya enfrentamos nuestro primer invierno, creo que lo hicimos bien, creo que tuvimos reacción con maquinaria en todos los cantones de la provincia del Guayas. Y bueno, agradecerle también al Consejo Provincial, que está conformado por todos los alcaldes de la provincia, y siete juntas parroquiales de Guayas. Agradecerles por este primer año, creo que los hemos hecho bien, nos hemos defraudado. Claro que nos gustaría avanzar mucho más rápido, con muchos más recursos. Lamentablemente, y es conocimiento público, que los recursos lamentablemente están llegando de a poco, no solo a la prefectura del Guayas, sino a todos los municipios, juntas parroquiales. Pese a eso, la gente, el ciudadano, el guayasense, no puede decir que existe una máquina parada, que existe gente impaga, que contratistas no se le ha pagado y por eso la obra está detenida. No, no pasa eso. Hoy te puedo decir que tenemos una ligereza, una mujer que nos representa a los guayasenses y que trabaja 24-7, 24-7 por mejores días para la provincia. Primero, está prohibida la venta de todo lo que entreguemos. Todo es gratuito, toda la inversión es en la prefectura. Y segundo, le he pedido a los asociados que no les den y no tienen por qué darle un centavo a los presidentes o a las directivas de las asociaciones, si esto es totalmente gratuito. O sea, me han llegado quejas, no solo de aquí, de diferentes cantones. Así que, tú sabes cómo uno tiene que a veces luchar contra estas cosas, pero siempre lo decimos y lo remarcamos que está prohibida la venta de todo lo que la prefectura invierte.